esta es la carnada que estamos usando para pescar mojarras a su madre donde vas a pescar? vas a atrapar muchas? una grande, hay que atrapar una grande que ruedas, allá esta el rio allá la recogemos vas a alistarla? enseñándole a los niños a pescar pero ya sabes verdad? si ya sabes, se han agarrado grandes ahorita vamos a agarrar una grande si ya? ya esta? señores ahora si, la primera y tu teléfono para el otro oh si niño pescador como se llama? Edwin oh tambien lo había puesto Omar asi no? Omar Edwin no? Edwin oh nomas Edwin que es? oh si esta la primera señores miren, de la mañana vamos a pescar mojarras ahi esta la primera miren tan rapido pues si, si eres bueno tu mira la primera mojarrita señores con mi amigo Omar y su hijo Edwin miralo que tal pescadores? un saludo para tus amigos allá para la escuela donde vas para la maestra miren esta es la carnada que estamos usando para pescar mojarras miren cangrejos de rio oh ya lo agarró ahi esta señores ahi esta señores pescando mojarras con cangrejos de rio mojarras grandes ahi esta la primera señores que se vea ahi esta se soltó? ahi ok ahi 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 ah ahora que estoy aquí ahorita que salgo voy a tener que usar tu técnica mira, mira, mira nomas esta es instagram esta si esta grande despacio 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 porque si esta grande la voy a aventar la tercera señores tercera de edwin esta esta grande si mira despacio esta buena despacio despacio salieron las grandes salieron las grandes ahi esta mira que chulada del plomo no del plomo no porque se corre de aquí ahi mero ahi estan señores las monjarras con camarón de rio cangrejo de rio ahi esta vamos a seguir ahi esta la mía ahi esta la mía señores no 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 señores señores si 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 señores otra monjarras miren hermosa con cangrejos cangrejos de rio ahi esta ahi esta con la mano cangrejos de rio miren vivos ahi esta vamos a seguir la carnada que estamos usando cangrejos la mejor carnada para pescar mojarras para pescar mojarras eh otro no 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 te vas a saltar si no se salta no no se salta si si quieres yo la agarro conmigo antes yo la tengo aquí para la otra que te viene esta pequeña ¿Estás chiquita? Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí ¿Le puedo press? Le puedo les decir que si me prestan sus cositas Ya ¿Qué pasa? ¡Una calma! ¡Una calma! ¡Una calma! ¿Qué pasa? ¡Una calma! ¡Una calma! ¡Una calma! ¿En dónde está el barra? ¡Papá! ¡No, no me preguntan! ¡Tiene una carpa! ¡Tengo acá! ¿Están bien? ¿Tienen una carpa? Sí, la tengo. ¡Elas de ellos están... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Están metidos todos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con cangrejos de río miren chulada ahí está señores nombre preguntando cosas ahí están señores seguimos alza la más los dos ahí alza la más así mero ahí está voy a mandar unos saludos para mis amigos que me lo han pedido esta vez los anote mi amigo Brian Castañeda ahí está tu saludo fuiste el primero como te dije gracias por ver mis videos Alexis Dime hasta Panamá saludos a todos los panameños Danny Blow de aquí de Chicago Walter Márquez y a su familia hasta Argentina Rosa Blanci saludos Jorge Vasquez hasta Monterrey gracias por ver mis videos José Luis Aricepe Ruiz Atlixco Puebla mi amigo Sonny a Brian Leonel hasta Argentina y aquí seguimos en la pesca miren qué hermoso paisaje pescando mojarras con cangrejos de río vamos a seguir otro rato le voy a mostrar cómo poner el camarón en el anzuelo el cangrejo de río le vamos a tumbar las las manos sin manos vamos a meter lo vamos a meter por la colita así que salga y luego volteamos el anzuelo y se lo metemos por la espalda que entre el anzuelo y va a quedar así así tiene que quedar le tumbamos la concha el caparazón de la cabeza y así nada más así tiene que quedar le tumbamos las manitas las patas y así los peces no le tienen miedo y se los comen vamos a tirar si se mira se mira rica mira está grande carpa no o bagre mojarra si se mira si es bagre si bagre o que es un gatote es un gatote es un gatote ahí está grabalo es un gatote por abajo es un gatote grabalo ahora sí ahí está ya álzale a la madre agarró algo es un gatote es de nosotros mira nada más es de nosotros están muy emocionados yo tengo un pez yo también tengo miralo déjalo mira mira también ese está grande también tengo un pez acá está otro hola déjalo ahí vas a picar vas a picar vas a picar yo voy a dar un pez déjalo aquí hay otro carlos está más grande que el otro ese güey voy a borrar por el pincel a ver asum madre que chulada ahí está la pesca de hoy agarramos muchos y grandes están grandes están pesados ya no puedes estos no los vamos a comer a lo mejor no sé qué vamos a hacer con estos ándale son bonitos están muy grandes ahí está señores la pesca de hoy nos fue muy bien estamos voy a tomar una foto yo